Saludos a toda la gente de Chicago, la gente de California y para todos los que nos acompañan de los diferentes lugares de la República Mexicana con muchísimo cariño para ustedes Ya me acabé Dos cartones Tome tequila montones Que el olvido no ha llegado ¡Ese grito de amador! Tómele, tómele Ahí te vas a irbando a ti loco Hasta Chicago y no hay su primo Ya me acabé Dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Que adentro de corazones Y el olvido no ha llegado Que el olvido tan desgraciado Parece que viene burro Que el olvido tan desgraciado Que el olvido no ha llegado Y arriba el pandorero No llega el olvido Se está haciendo tonto En algo en esquina No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Dime que no te olvidas Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se queda el olvido Mientras yo me muero Tomele, tomele No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Dime que no te olvidas Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y por más que intento No llega el olvido No llega el olvido Te quedo con el olvido A ver todas las copas arriba Que se vean que están vistiendo A la raza de cuandoneo Y arriba el candorero Mientras yo Mientras yo me muero